Tiene a quince años, cuando en un barco coló pa' Cuba del deshichón. Y a los seis meses tornó pa'l pueblo, no trubeleu de Corizón. Y después anduvo en muchos mares, luna, goleta y un galeón. Y andando en puertos junto a una niña, siempre encoplaba esta canción. Si torno a la mañe pa' ser capitán, que en un llerita está de María. Y escúchame bien lo que te voy a decir. De capitana, vengo, llévate a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! En un llerita está de María. Y escúchame bien lo que te voy a decir. De capitana, vengo, llévate a ti. De capitana, vengo, llévate a ti.